¿Cuál es el futuro de la política? ¿La polarización a la que hemos llegado seguirá adelante, irá a más, reemitirá? ¿Qué es lo que opino como psicólogo que observo el panorama tanto a nivel nacional como internacional, puesto que, debido a ser italiano y votar en Italia, también me tengo que informar sobre la política italiana y también sigo la política internacional en general? Bueno, aquí Rafa Fernández de El Tribuno me preguntó cómo veo el futuro y precisamente le voy a contestar explicándole cuál es la estrategia que van a utilizar, que están utilizando y que incrementarán los políticos para manipularnos socialmente, recurriendo principalmente a políticas identitarias con el fin de segmentar, polarizar y obtener votos. Pero todo este mecanismo tal como funciona lo vas a tener precisamente después de la intro que vamos a lanzar enseguida, no sin antes recordarte que le des like al vídeo, le des el me gusta, lo compartas, te suscribas, actives la campanita y también que te hagas miembro del canal porque al hacerte miembro del canal vas a tener acceso a una serie de vídeos extra, vas a tener acceso a contenido más técnico a nivel de psicología que te puede ayudar a reconocer estrategias de manipulación que otros pueden tener contigo y que, bueno, normalmente utilizo a los políticos como ejemplo en el canal, pero ahí te hablo más detalladamente de cómo estas estrategias pueden ser usadas en el día a día contra ti por parte de las personas con las que más te relacionas. Algo súper interesante que te puede ayudar, pero para eso hazte miembro. Venga, vamos con el vídeo. ¿Tú crees que esto va a continuar, se va a intensificar, esto de empujarnos a esa ideología política o llegar a un punto en que todo estará tan normalizado que cesará? ¿Tú esto cómo lo ves? Sé que no somos Nostradamus ni tenemos una bola de cristal, pero a tu criterio dentro de tus conocimientos. No, pero hay una tendencia y lo vemos de países que están adelantados respecto a nosotros, Estados Unidos, en cuanto a la progresión política. No hay que olvidar que los asesores, los que asesoran a Pedro Sánchez han tenido relación con los asesores, el equipo de gobierno de Barack Obama. Y también tenemos ejemplos de cómo todo esto tiene una repercusión, una consecuencia en la sociedad con otros países que nos llevan adelantados, como son Argentina, como está siendo Francia. Entonces sí que podemos establecer una conexión simplemente por ver una tendencia, atar unos puntos y crear una línea que atiende básicamente a cómo a día de hoy se establece la lógica de votos. La utilizan los sociólogos, que utilizan clústeres sociales, identificando a los electorados en base a perfiles, y con la inteligencia artificial esto se va a acelerar, se va a exacerbar mucho más, porque con la inteligencia artificial será mucho más fácil captar patrones para al final dar un producto para el consumo de esa franja de población que atiende ese patrón. Y de ahí surgen todas las políticas identitarias que, lejos de generar una unión social, lo que genera es más polarización, es más segmentación. Fíjate en un deporte de equipo como es el fútbol, donde habría que valorar un equipo por su conjunto, al final hay alguien que inicia a poner el dedo, no, este porque es hijo de inmigrante, no, este porque tiene este color de piel, este porque es, también he escuchado esto sobre el entrenador, es un entrenador creyente, ¿vale? Porque este entrenador parece ser que ha manifestado en más de una ocasión que se encomenda a Dios, que reza, que la fe para él es importante, ¿no? Como su gesto, pues llegará el día que aquel que gobierna para los autónomos o para los empresarios dirá, ah, no, mira, que este es hijo de un empresario que se hizo a sí mismo. Es decir, se tratará de buscar, ¿no?, aquellos elementos identitarios que permiten, aparte del electorado, de electorado que podría mover, orientar el voto masivamente hacia un partido u otro, darle el producto por el cual se puede identificar y entonces mover y orientar su voto, ¿no? Hoy es muy fácil mover y orientar el voto de las mujeres. Hace 100 años era muy fácil el marxismo, ¿cómo nació el marxismo? Para orientar el voto de los obreros, porque alguien, que no tenía que ser alguien, que, en fin, no hace falta ser muy brillante, se dio cuenta de que, oye, con esto de la democracia, si conseguimos el voto de mucha gente, gobernamos. ¿Y cuál es la franja más numerosa de la población? ¿Los obreros o los empresarios? ¿Vale? Y esa lógica del marxismo se llevó, en un determinado momento, a la diferencia, esa lucha, digamos, de clase, entre empresarios y trabajadores, a hombres y mujeres. Y lejos de haber creado una sociedad más unida, a crear una sociedad mucho más dividida. ¿Por qué? Alguien, que no hace falta ser muy brillante, se dio cuenta que, oye, si conseguimos orientar el voto de las mujeres, es que tenemos a la mitad del voto de la población. No es poco, ¿no? Y claro, y si vamos a también nacionalizar masivamente inmigrantes a razones de medio millón cada año, o cada dos años, con el fin de llegar en dos mil, creo que era dos mil treinta o dos mil cuarenta, a cincuenta o sesenta millones, de los cuales la mitad de la población no es española, blanco en botella. Tenemos una franja de la población votante de la que podemos orientar el voto para sacar partido. Y, claramente, todas las políticas colectivistas se basan en esa misma lógica. Ha sido la lucha de clases hace cien años, ha sido, está siendo el feminismo que está ya agotando lo último que puede agotar, y lo siguiente, claramente, es la inmigración. Gracias por ver el video.